¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O sea, caigo y luego le piso o qué? Vete para atrás. Vete, vete. No, 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 no. O reinicia. No, si reinicias te volví a mandar al… Ahorita lo pongo. No, 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 no. A la verga. A la verga. A la verga. Como cuando te mataban el palward, güey. A la verga. No, ¿quién fue este culero, güey? Abajo del mapa, güey. Fíjese, tío, le di chance. A la verga. A la verga. Y la cagó. ¿Qué verga? No sé. Qué culero ese de los troncos, eh. A la verga. Qué madre. ¿Y aquí qué? ¿Para dónde verga es? Va a creer que el bote está más duro, güey. Al otro lado, Alca. Al otro lado. Ah, vete a la verga, güey. Ya vi, ya vi, güey. Ah, su mamada, güey. What? ¿Cómo? Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. No, 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 no. A la verga, no. Tranquilo. Tranquilo. Yo no te empujé o sí. No, 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 no. Me pegaste. No, sí está bien, pero tienes… Tienes que acelerarle, güey. Tienes que frenarle. Tienes que ir para arriba, güey. Ajá, ajá. Nooo. Justamente, justamente, mi chavo. No llegues, güey. Chingas a tu culo, güey. Verga, no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. ¡Ah! Oh. Yala, chaval. Ok, ok, ok. Vamos. Sí, güey. Déjate llevar, güey. Nomás no la vayas a cagar, como yo. Ay. Claro. No, es que verga, güey. Se fue derecho. Se fue derecho. Qué cuervo, güey. El efecto de cine, güey. Verga, perdóname, güey. Está bien verga por la carrera. Fue sin querer, güey, perdóname. Yo lo veo cagándose de risa, güey. No. Estuvo muy cagado, güey. Pero fue sin querer, cabrón. No, tío, no llegamos. Órale, qué loco, güey. No, mames. No, mames. No me cabrían, puto, paracaídas de mierda. Esta madre como gente, hijo de su chingada madre. No, mames. Ábrete. De patas. Ay, qué pendejo no la tiene. Aplausos. No. A la virga. Oye, ¿no la habíamos jugado ya esta? No. No, no, no. Esa es nueva. Esa es nuevecita, güey. Ah, bueno, no te creas, no. Es este… O sea, ya jugamos una de este men, que está muy verguita, güey. Pero el loop es diferente, pues. Ajá. Ahora sí, mi tío, ¿eh? Ahora sí, mi tío. No, mames. Si me acuerdo, está bien por esa carrera, loco. Ah, ¿de la cañé también? Cabrón, me… Me partiste la madre, güey. ¿Dónde, güey? No, no, no fuiste tú, güey. Fue uno de… Ah. De café de Zacarias. Ah, vete a la verga, guácala. Ah, me cogí solo. O sea, yo, yo te… Yo te chingué. Sí, sí, sí. Oh, ya vi, güey. Órale. Incredible. Soy incredible. ¡No, mames! Ay, no, mames, no. Suelta. Dios. Güey, llevo media carrera con la maceta chueca, güey. ¿Cómo voltee, güey? No, mames, que no lo agarré, güey. No, que nada. No, mames. No, qué pendejada, güey. Ay, Zafiro. Agárrate. Qué mamada, güey. Unche paracaídas. No, tío. No. Era dar la vuelta en un, ¿verdad? A la verga. No, güey. Otra vez. Vete a la verga. Ahora sí fui yo. Ahora sí fui yo. Vete a la verga. Hijo de su pinche madre. Yo siento que lo hice a propósito. Vete a la verga. Lo volvería a hacer, güey. Lo volvería a hacer, güey. ¡A la verga! ¡A la verga, no! Ah, tienes que regresar en… Sí, güey. Pero bien calculadito, güey. Si traes un pendejo a un lado de ti, vale, verga. ¿Lo dices por el cuervo? Qué razón. No. ¿Es cierto eso, cuervo? Sí. A ver. Ay, todas concentradas. Calladitos. Uy, qué bonito. Déjate, güey. Primero no llegas, güey. Pura caca, güey. A la verga. No, mames, profe. Te pasaste de lanza. Le pusiste la ayuda, güey. Y no me dejas saltar, güey. Bien lento, güey. En primer lugar, güey. Te pasaste de pendejo, güey. Uy, uy, uy. Qué merga, güey. No, no mames. Es una mamá. Para la gente que está grabando el trofeo, por favor, espérense. Te pasaste de veras, profe. Váyanla notando. Es cosa tuya porque no va a agarrar la suficiente velocidad, papito. No, ahorita vas a ver. El que es de primero no puede saltar, güey. A la verga. A la verga, que hay que regresarse. ¿Se va a dejar, tío? No mames. Buenas, de Valhalla, ¿cómo estás, güey? El que vayan primero la va a sufrir, pues. A la verga, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué coño? No, ni las mamadas. A la verga, güey. What the fuck, güey. A la verga, güey. Me alentó por la ayuda, güey. No, güey. Valió verga. A la mierda que cae en medio, güey. No va a llegar. ¡Pareja! ¡Hola, verga! ¡Ah! No mames. ¡Ah! No era contra medio, güey. Es correcto, es correcto. ¡Ah! Ah, ya vi cómo. Vete a la verga. Ok, caer… No, caer en medio, pero de lado, ¿no? Y salir a la… No, no mames, güey. ¿Para qué le cambié? Primera… ¡Ah! ¿Qué era, Zafiro? No, yo creo que tienes que agarrar el… ¡No! El Warwick, ¿no? Ajá, exacto. Caer de lado, agarrar el check-on y salir, güey. Ajá. Mi huevo ya lo agarré. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Pero igual te lo agarré, ¿no? No, güey, me devuelve, güey. Gracias, güey. Muchas gracias. Si tienes que agarrar como te cuento. David, nada más te tengo la mala noticia. Si te baja la velocidad, mamaste, eh. Al pinche Ghost. ¡A la verga hasta acá atrás! ¡Lo lograste, perro! ¡A tu madre! Aunque lo agarré, no te devuelven. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí pa' dónde, verga? No, mi uncle. No la vi, güey. No la vi, güey. No vi que era arriba estaba así. ¡No! 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 ¿Y aquí qué? ¿Cuando cambias, pa' dónde te tienes que ir o qué? No, si baja la velocidad bien ojete, güey. No, no. Es tu culpa, güey. Es tu culpa porque vas lento. Sí, es tu culpa. Es tu pendejo, güey. Es tu culpa por pendejo. No sé qué pasa, ¿no? Ya te quitaron tu premio también. Ya te lo quitaron, güey. Ya tienes premio, güey. Ya te lo vas a borrar ya, güey. Güey, no mames. No te lo quitaron, güey. Estás bien pendejo, güey. A la verga. ¿Qué tío? Güey. ¿Y aquí qué verga? Guau, tío. Me aventé, güey. Y me lo dió, güey. A la verga. A la verga. Ay, güey. Cuéntenos, tío. Cuéntenos, cuéntenos. Me caí y me lo dió, güey. Sí, güey. Ha chocado, te caíse. Ah, sí, Deltal. Si es pa' la verga, güey. Se caí del piso o no más. No sé. ¿Qué es esto, güey? No, mira. No, mira. Es pa' la mamá. Es contra pendejos, entonces. ¿Qué? ¿Qué nos pasó? Ay, güey. No seas mamada. Qué mamada, güey. Sí. Pendejada, Deltal. Ok, ok. Mira, ¿qué pasó ahí, tío? El chafiro sí lo terminó, güey. Sí, empezándolo, tocó ir en primero ahí, güey. Ay, ya vi aquí con salida. De hecho, me tocó ir en primero cuando están los arcos. No se podía pasar. ¿Y cómo lo hiciste, güey? ¡Hija! Me espera que alguien pasara enfrente. Luego le gané. Pues sí, Deltal. 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 Qué inteligente, tío. Qué tonto, tío. No, güey. Esquilicho, tío. Veamos el chisme. Ahí va. Ahorita se los cuento. No mames. Qué pedo, Tim. Son muy pros ustedes, eh. Ándele, tío. Ándele. Acuérdese que lo hizo enojar mucho. Ay, no digan mamadas, que esta era la puta meta. Se puede, profe. Se puede. No, yo no llego, güey. Ni de pedo. No mames, güey. No mames, que me voy a quedar. No mames, que me voy a quedar. Ah, sí, terminé. Sí, terminé. Te faltaba un chingo, Deltal. Siete como mi Vege Baby. Tengo que darle toda la vuelta como un ocho a esa madre, güey. Estuvo buena, eh, pero media confusona. Tú chingada, tú chingada. Esa mamada del hoyo, no mames. Sí, güey. Estaba rara, ¿no? O sea, nadie lo hubiera sabido. La flecha, güey, güey. Yo tuve que brincar, güey. Salirme y meter un por abajo en el agua. Ajá. Me alentó, caí, me transformó, güey. Ni de pedo, güey. Yo no hice perfecto, eh. Ninguna queja. De fuera, chilipa. Le voy a poner like, pero no me siento sabisfecho. Ah. O sea, es un medio like. Le faltó. Para cooperar con la causa. Ya. No, Crisomar, lo más probable es que GTA 6 salga nomás la campaña. Yo también, güey. Sí, después el multiplayer. Ya, después el roleplay. Y primero para consolas y después para... Oye, ¿ataque? Se le fue el... Ya no volvió, güey. Ya no volvió, güey. Ya no volvió. Iba a tejer a Macas, dijo. Le ha de haber ido a la luz, hermano. Lo malo de vivir en un pinche pueblo. Oye. A tejer a Macas nomás, güey. A ver. Mudo adversario. Las reglas son las mismas. Ah, ok. Pero sí son las mismas, güey. No sé, güey. ¿Cuáles son las reglas? No sé, güey. Pero son las mismas, güey. Oiga, tío. Sí están buenas las pinches gomitas, eh. ¿Verdad que sí, güey? No mames, güey. Oye, pero... El duerme es bien rico, ¿no? Sí, pero yo estoy bien verga. Dije, ah, no mames. Me voy a chingar dos a ver qué pasa. No mames. ¿Qué te pasó, güey? Me levanté en la madrugada y no sentía mi cuerpo, güey. Te lo juro que nomás sentía los ojos así abiertos. Y yo a la verga, qué pedo. A mí ese güey me dijo que no te chingaras más de dos en todo el día, güey. No, la arriata, güey. ¿Y descansaste bien o qué? Sí, güey, pero sí me saqué de duerme. No, güey, duerme bien rico. Sí, duerme muy bien. Te lo juro, güey. Te la chingas, güey. Y en media hora te estás muriendo del sueño, güey. Sí, güey, recomendadísimas, güey. Recomendadísimas. Pero tienes melatonina también. No, es que no mames. Tienen la melatonina y CBD, güey. Sí, güey. A la verga. No, chaval. A la verga. Son buenísimas, güey. Ya. Están muy buenas. Me voy a llevar unas. Que nos dé un código de descuento, ¿no, tío? Ahí tu compa. Descuento. Sí. Sí, gracias, ¿verdad? ¿Con quién estamos, güey? Ahí está, güey. Tranquilidad. Cuando logras con dulce, compadre, no se me vaya a dormir y esté desmanzado. No, pero ni voy a sentir nada, compadre. Ustedes, sírvase. Con el culo, qué chingada. Ya tenemos código de descuento con ese güey. Ah, sí. Ah, güey. Qué hierro. Cuál es el código. El toxina y el toxin 3, güey. Toxina. Nomás, nomás me dice, compadre, para lavarme el culo antes. La... Lavadita análisis. ¡Hombre! Así, pa' que le saque ya hasta los días de atrás. Hombre, es que por lo menos ya hay que hacerle el envío gratis, güey, ¿no? Sí, sí, sí. El código, güey. Sí, sí, sí. Pero sí se les recomienda un chingo, güey, compadre. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. ¡Hazte que a la verga! ¡Tan como los gafas! Ya estaba yo adentro, güey. Ya estaba yo adentro. ¡Fue el ir, güey! ¡Fue el ir, güey! ¡Fue el ir, güey! ¡Fue el ir, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Ah, ya vi! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Pérense, hijos de su puta madre! ¡No! ¡Eh, cularon! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Ya no llega, ya no llega! ¡No, y ustedes tampoco, pendejos! ¡Ya valió madre! ¡Ya valimos verga, todos, güey! ¡A la verga, verga! ¡Venga, tí! ¡Valimos verga! ¡Venga, tí! ¡Venga, tí! ¡Ya me voy, Jamiro! ¡De las rifas! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No hay pedo, güey! ¡No, güey! ¡Venga, pareja! ¡Venga, pareja! ¡Venga, pareja! Sí, pero, pues, es que ya las veo y digo, aunque tenga sueño, digo ¡Ah, chinga su madre! ¡Me chingo una gomita, güey! Para no, como... ¡No, güey! Para que siempre me hagan defecto cuando me quiero dormir pero no tengo... ¡No, dames! Como esa necesidad de la gomita, me chingo, nomás es un cachito, güey, la mitad o algo así, güey. ¡Una mordidita! ¡Una mordidita! ¡Ay, con eso, güey! ¡Y con eso duermes chido, güey! ¡Era, güey! ¡Oye! Pero a ti sí las recomiendo mucho, están muy buenas, güey. No, yo... Ya sabes, pero yo entiendo rápido mi lugar. ¿Qué? Una pinche dios. ¿No? Yo era el que tenía que llegar. ¡Ja, ja, ja! Ya, ya. Así nos mamamos, Tim, en esta, eh. Pero ¿cómo se llaman? ¿Qué era? Cucamonga, ¿no? Cucamonga, ¿no? Se llama... Cucacbd.com Sí, es de Cucamonga la empresa. Cucacbd.com Esa es la... Cucamonda. Código toxiner. Con número. Toxin3r. Toxin3r. Pero ahí es cebediner, ¿no? No, toxin3r. No, toxin3r. Cebediner. 10% de descuento. Cebediner. Ja, 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 ja. Sí, pues son panditas, Álvaro. Son... Sí, son panditas, literal. Ajá, pero las rojas. Las rojas son las chivas, güey. Voy a poner muchas de esas en un sobre de panditas y a ver quién se las chinga. ¡Chinga! Ándale. ¡Muy bien dormido, güey! 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 Mejor metes esos mares en remopca, güey. ¡Muy bien dormido, güey! No, papi, pues aplica la de todos al mismo tiempo y el último que se la jale. No es más... Güey, no mames, se lo ponen en la página de un cerebro donde caben no más 500 personas, güey, pues se la tiran, chinga, güey. No es más barato. No es más barato, no mires a este equipo, la verga agarró un carro que no es el Scooby, güey. A mi cago, no vas a andar hablando, eh. Eh, güey, no. ¡Esterriata, güey! No sé por qué me puso otro carro, güey. ¿A poco City Link? Te lo juro, güey. Estaba acá cotorriendo, güey. ¡A poco City Link! ¡A la verga, güey! ¡No mames! No mames. ¡Vamos, Shuntun! ¡Vamos, Shuntun! ¡Vamos, Shuntun! Hay que contar ya. Ya hay que contar. Ya tenle su gomita. Ya tenle su gomita. Tome su gomita, tío. Y... ¿Qué creen? Ya tiene... Sexo. Tiene novia. Ella tiene sexo con su mano. ¿A poco, Chi? Vete a la verga, güey. ¡No hay que llegar, Cuervo! ¡No hay que llegar, Cuervo! ¡No hay que llegar! ¡Este morado estúpido de mierda! ¡Eres el propio tipo pendejo! ¡No! Verga estúpido. Qué humilde, güey. Pégate. ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, ya, güey! ¡No mames! ¡Sáquese a la verga! ¡No! ¡A la verga, qué buen putazo, güey! ¡Voy, culero! ¡Ah, sí! ¡Llégale, pásale, pásale, pásale! ¡Otra vez, güey! ¡Otra vez, güey! ¡Otra vez, güey! ¡Perofe, bienvenido! ¡Perofe, bienvenido! ¡Perofe, bienvenido! ¡Ya llegué! ¿Ya empezó el F1? ¿Cómo que ya empezó el F1? Las prácticas de pretemporada. ¡Ah! ¡Son diez horas cada día, güey! ¡Vente, tío! ¡Que se quedó en medias! ¿Qué pasó? ¡Ajá, que le digas! ¡Ve, baby! ¡Ah, ahorita! ¡Uy, nada! ¡Adiós, nada! ¡Adiós, nada! ¡Adiós, nada! ¡Adiós, nada! ¿A poco agarró 3080 y ya tiene novia? ¡Hala, güey! ¡Yo no dije nada! ¡Ay, pero! ¡Ah, pero! O sea, que es una MILF que le paga la 3080 ¡Lo que hace el Ray Tracing, güey! ¡Qué bendición, güey! ¡Qué bendición, güey! ¡Ah! ¡Ah, con razón el depósito venía una tal Natalia! ¡Ay, perro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa fue mi sobrina, güey! ¡Ay, con! ¡Ah, caray! ¡Ah, es del norte! ¿Ya estás chingando, güey? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿A cuántas horas es, profe? ¡Ah, tres! ¡Son ocho cuatro y cuatro, López! ¡No mames! Son diez, ¿no? ¡Diez horas! ¡La palomita blanca! ¿Cada día? ¡Pegó, güey! ¡Pinche güero! ¡Pendejo, güey! ¿Yo qué, güey? Lo que sí es que va a haber peras con esas pinches carreras, güey. ¡Pinche marrano! ¡Gracias, F1! ¡Pero qué, güey! Pues porque son ensayos ¡Oy, déle, déle! ¿Cuáles carreras? Profe, profe, profe Déjalo en paz, profe David, ¿por qué, güey? Si yo no dije nada de ti, güey Le estoy diciendo a la gente Qué golpeadoras Mira cómo te arriman el carro Y ya no va sola el guinano, güey Sí tenemos que ganar porque Estamos trolleando mucho A la verga No, que me quería pegar, profe A la verga A la verga Empújalo, empújalo Métete, pendejo, quítatela Me metí pero me fui, güey No, es que llegó otro pinche morado Y no me vas a armar cagadero, güey Chingado, güey Ay, Diosito Mira, güey, me están pegando, güey Déjalo Las primeras cinco nos caen en sábado En la noche A convulsionar de alcohol A la verga Bueno, neta Me llevé a Zafiro Me lo llevé Me lo llevé Gracias Hasta parece que le pagan por llegar a la zona El culero Cuervo, cuervo, no vas a llegar Vámonos, tío, vámonos Vámonos, no llegamos Vámonos 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 Adiós, Dyr Vámonos, Dyr Vámonos, Dyr Vámonos 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 Buena, buena, Tim Son la coma, eh Nosotros derrotamos esto, güey No atré nada ¿Qué pasó, Mirir? ¿Qué pasó, Dyr? Las primeras dos son en la mañana Y la tercera y corte en la noche ¿O qué? No es por ser culero. ¿Alguien le entendió? Dije, no mames, fue lo que dije, güey. Fue lo que dije, güey. El pulgoso. Venga, Tim, el combo, ¿qué? Venga, venga, el pulgón. ¿Pero el pulgoso era por la noche, güey? Ya vi por qué la petición del otro día, entonces. ¡Andy, merda! ¡Ah, sucia! La petición sexual, ¿eh, güey? ¿Ya vi por qué? Sucia cochina. ¡Ay, cómo se le gustan! ¡Nuncias y cochinotas! ¡Despierta el Siegfried, tío, para que reviva la página! ¡Descongélalo, qué chingado! No, bro, pues el agua de que chingado me va a contestar. ¡Ay, güey! No, es nada más que se desatora el... ¡Eh, poco a poco! Un ratito, un ratito. Mañana las compras las que se compraron. ¡Ey, mañana es 100 guías a la verga, güey! Ajá, se agotaron todas, güey. ¡Para enviarla! ¡A poco, güey! ¡No te desesperes, Zafiro! ¡Un porrito, güey! ¡Paro, paro, paro! ¡Un porrito, güey! ¡Un porrito, güey! ¡Un porrito, güey! ¡No te desesperes, Zafiro! ¡El toallito! ¡El toallito, Zafiro! ¡No olvides llevar una toalla! Mira, por fin, no te chingas. Me vas a reír, mi cabrón. ¡Ah, te suicidaste, gordo, para matarnos, güey! ¡Por qué, güey! ¡Yo también quiero que el empujen el bebé! ¡En粒, vuelo! ¡Tam! ¡EPU款 al arca, al arca! ¡Puede! ¡Olé! ¡Tam! ¡Tam! ¡Gracias! ¡Tam! ¡Tam! ¡Adiós, Diego! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Era broma, güey! ¡Era broma! ¡Era broma, güey! ¡No eso es pudo! ¡Jafiro ¡ væreja, joey! No, allá bailiado verga todo. Ni de pedo llegamos No, casi lo meto Se mamaron Oh, la verga No, 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 no Perdimos Mendejo estaba Huevo, huevo, huevo Na, puto cuero, wey Na, 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 na Que pones corta Que robo, wey Robo, mano armado Ahora sí acomodaron bien en todos los viajes de esos güeyes No, güey, vete mucho a la verga No, mames, güey Eso dijo ella No, mames, güey Cámara, tío, ¿con quién se quejó para ganar? Tírenlo, tírenlo Vete a la verga, a la pinche zona, puñetada Qué bien me imitas, güey Si te sale Si manejas del mismo nivel Llevo Ya, compórtate, cabrón Ya eres grande, ya eres mayorcito No la chingues, güey Soy veloz ¿Qué dijo? Me tenía que poner el audio ¿Eh? Ya, güey Pobrecito Ya, se fue como déjame Ay Estoy esperando a que mi enchiste se vuelva como el alce en F4 Muy buena, buena, qué buen verga No, Fabián Es difícil ganarle a Tuntún No hay manera, güey No, 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 no No mames ¡Ay, mete a la verga! Se fueron dos ¡Tú tampoco llegas, mete a la verga! Buena, buena, buena ¡Ah, qué onda, güey! Se chingaron a dos, güey, güey ¡Ah, qué la verga, güey! Otros vengaremos la muerte del cuervo Lo lograremos ¡Qué buen equipo! ¡Paro, paro, paro! ¡Paro, paro, sí! ¡Déjale en paz a mi buenito! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, puto Zafiro, güey! Otro que se va a subir Pero no estar bien, güey ¡Ya, tío! ¡Pero, perro, perro, perro! ¡Venga, verga, verga! ¡Venga, buena! ¡Ay, me cagué, güey! ¡Llegaste de pura cagada, güey! ¡Venga, su tuntún! ¡Qué pedo! ¡Venga, no se fue, güey! ¡Venga, perro y el robot! ¡Venga, Tim! ¡Ti, me llevan! ¡No veo nada, güey! ¿Y ese Robocop? ¡Qué pedo, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Es el Optimus Prime, güey! ¡Está hablando ahí! ¡No, mames! ¡Te pasaste de pendejo! ¡Iran mi caguas, güey! ¡Venga, otra vez, güey! ¡No puede ser! ¡Cabrón! ¡No puede ser, pendejo, güey! ¡No, mames, güey! ¡Ay, güey! ¡No, güey! ¡En mi pinche equipo me sacó, güey! ¡Te coces de pendejo, me cae, güey! ¡Venga, compadre! ¡Si la gana, me coges y me la tonina! ¡Ah, ya dijo! ¡Así despierto! ¡Para que escuche el gemidón! ¡Berde! ¡Bueno, gracias! ¡Motivación! ¡Nada, esa mamada, güey! ¡Te lo llevo, te lo llevo, te lo llevo! ¡Ayúdala, ayúdala! ¡Venga! ¡Ahí te lo llevo! ¡Ya, ya, ya se quedó, ya se quedó! ¡Ahí tampoco llega, güey! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Córrele, compadre, córrele, compadre! ¡No, mames, señor! ¡A ver si me lo llevas, güey! ¡No, mames, mames, mames! ¡Tírate, güey! ¡Tírate, pareja! ¡Va a ser menos de regazoso que te tires, güey! ¡A que te traga, güey! ¡No sé ni dónde está esa mierda, güey! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡El otro derecho, Tuntuma, el otro derecho! ¡No le creas, no le creas! ¡Ahí, tócalo, tócalo ahí! ¡Ahí está! ¡Ya valió, güey! ¡El huevo se fue! ¡Si llega, compadre, si llega, si llega! ¡A la verga! ¡No, mames! ¡Qué tan chau, güey! ¡Buenísimo, güey! ¡Ah, y ahora sí la pusiste de tres, culero! ¡Ah, mames! ¡Ah, tócalo! ¡Tadie nos robaron, robaron! ¿Qué hacen? ¡Se quejó, tío, para ganar! ¡Grande, grande, mi profe! ¡Grande! ¡No me asustan como lloran del otro lado! ¡Muy bien! ¡Robadísima, güey! ¡Cumplirlo, güey! ¡Llore, lllore! ¡Robadísima! ¡Lo siento, güey! Ya están acostumbrados a estar ahí, güey, no se preocupen. ¿Sí, güey? ¿Hola? ¿Tú pocos itines? ¿Ya está bien? Ay, el profe todo acá Lagueado Sí, anda con el audio jodido Uy, mira Circuito Car, tipo Mario O sea, si es tipo Mario Pues ahí Paranitas y así para chocar Exacto ¿No será que el aparato ese que se carga Hace choque con el internet? Yo creo que sí, güey No sé, me falla mucho lo del audio Envuélvetelo Envuélvetelo en papel de aluminio Va a funcionar como antena, güey Le va a ampliar ¿Cuál es su codito de papel de aluminio? ¿El moderno? Ah, el moderno, güey Nos vemos Nos vemos, Drago, que descanses Bang, bang Oye, no regreso el jataque, güey Pobrecito El jataque Ni tal vez se enredando Sigue desenredando cables de la maca, güey Estúpido, güey Casi escupó el cereal Oncol Ahí anda en chinga, güey Desenredé, güey No, ahí se lo vemos, güey No, no, es que lo del gorrito, güey ¿Por qué me vas a cambiar? ¿Por qué me vas a cambiar? Ah, no mames, ni ahí Por la mejor versión de esa, güey ¿Por qué estás arrancando de eso? ¿Cómo que por una mejor versión mía? Me escucha Tiene que rankear, tiene que rankear Tiene que rankear, güey, ajá ¿Qué rankear lo vas? Se emocionó, güey Ah, la verga Ah No mames, qué pedo Verga, te voy a romper Me sentí como lata, güey La verga Ay No, no te preocupes, abuelito A ti no te choco a propósito Eso, verga Yo jamás Capa Y capa adorado Yo por afuera, tú por adentro Me gustó la organización Una verga de cuervo Pinche cuerpo Se pasó de verga el cuervo Esa madre fue el cuervo Se los mamó Mira, sí, güey Me pegó el cuervo Mira, sí, exactamente así les hiciste clero Vas a ver, ofentí Te lo juro Yo ser incapaz, güey A la verga, frena, chingadera Yo ser incapaz Dice el pendejo este, güey Echa de mí, echa de mí Ay, ay El rebufo traes el culo, pendejo Tengo de gente que me ha dicho lo mismo, güey No esperaba menos, güey No esperaba menos, güey O sea, en algunos lugares hay turbo, ¿verdad? Por lo que veo No en toda la... Sí, sí, sí Tienes que agarrarlo así, güey A la verga Es como cierto ladito, güey Sí Pero no hay ni alguna pista, ¿no? Para saber dónde, verga, está el turbo No No Sí, en el piano, en el piano sale A la verga No mames Gracias, papi A fe Sorry, sorry No fue a propósito, talo juro, güey Qué feo Ay Cuenta si me alcanzas, te dejo pasar Qué feo Qué verga Como que si sigue jalando, güey A la verga Qué pedo El cuervo, el cuervo me lanzó hacia ti Ah, su puta madre Me llegó un kamikaze Anda sucia, anda sucia, anda sucia el cuervo Ah, en las cochinas, pinche cuervo El cuervo anda bien cerdo, güey No, 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 yo, güey No, 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 no Le sacó click, culero Tío No No, no, tío, güey No, no, no A la verga, cuervo Pinche delta, güey No, yo qué, güey Me enterraste, te vas subiendo el zigzag, güey Es que agarré el turbo, güey, perdón Agarré el zigzag, güey Qué culpa le echas a ti, güey Güey, por qué todos me pegan No me esperaba ese turbo Yo voy derechito y ese güey va y me pega Y me culpaba Sí, seguramente Ah, va, es cínico, güey Pinche, bro Sí, güey Sí, sigue jalando, güey Sigue jalando Sí, 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 estoy a jalar Sí, güey Mira este mierda, mira esta mierda Fue el David, fue el David Sí, lo vi, sí lo vi, el pendejo se queda callado, güey No, 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 aquí estoy, ¿sabes? A ver, puche estúpido de mierda Perdón, David, perdón, David Verga, güero ¡Eh, el turbo! No, pues estás en medio de la pista, papá Pues te estás mamando No, me pasaron todo, güey No más faltan 500 vueltas, tú tranquilo Ah, la verga, ves eso, güey Han abierto la puerta de los choques, ¿eh? ¿Tú crees, güey? Ah, la verga, David, qué pedo Qué bueno que estás ahí ¿Qué pasó, mi niño? Qué bueno que estás ahí por ojete, güey No les creas, David No te lo mereces, güey, ven Ah, verga, güey, yo no te he hecho nada, ¿eh? Yo no te he hecho nada ¿Para qué te mueves así, cuervo? ¿Qué pedo contigo, güey? Era el güero, güey, güero ching Ah, ¿verdad, ojete? El güero El güero se lo trae la nubecita, güey. Él se está metiendo en la pista otra vez. ¡Mani, verga! ¡A la verga! ¿Qué pasó? Pégale, pégale, güey. Abrió la puerta de los choques. Muy leedor de chats. ¿A uno, Suel? ¡Ojo! ¡Vete a izquierda, Champiro! ¡Mira este mierda, güey! ¡A ver, profe! ¡Compare, güey! ¡Metal, muerdo, muerdo! ¡Metal, muerdo, muerdo, muerdo! ¡Metal, muerdo, muerdo, muerdo! ¡No mames, pinche cuervo! ¡Andas bien mierda, pinche cuervo! ¡Sí, güey! ¡Se pasó de verga, güey! ¡Es una puta sucia, güey! ¡Oh, güey! ¡Me mandó el bastón! ¡A vuelo! ¡Yo no le he pegado a nadie! ¡Yo me agarraron las vergasas todos! ¡Por dos, por dos, por mí! ¡Pero vas en primero, güey! ¡Ahora tenemos una excusa, güey! ¡¿De qué te encajadas vas en primero?! ¡Pero controla el rebufo, güey! ¡Tú qué le sabes! ¡No, pareja! ¡Ah, verdad que un negro bajaba, ajá, ajá! ¡Pero yo no lo estoy haciendo adrede, güey! ¡Sí! ¡Ah, sí, pendejo! ¡Ah, sí, pendejo! ¡Vájale, bolito! ¡Vengase! ¡Hobrecitos, se está accidentando! ¡No, no, no, no! ¡No mames, no frenó, güey! ¡Lo vengo frenando desde ahí atrás! ¡No mames, cuántas muertas son! ¡El tío, güey! ¡12, 12, 12! ¡Se sale a la verga! ¡Ya llegué, profe! ¡Vierga, vienen todos los animales, no, güey! ¡Tú me sacaste primero a mí, papi! ¡No te he tocado, güey! ¡Ya estamos a mano, güey! ¡Mira, verga, cuervo! ¡No mames, cuervo! ¡Te estás mamando duro, güey! ¡Te estás pasando de verga bien duro! ¡No, güey! ¡El chile yo no soy, güey! ¡No, no! ¡Hijo de la verga! ¡Están tocando los caracolitos, las conchitas, güey! ¡Ale, cuervo! ¡Ale, cuervo! ¡Las conchitas! ¡Ale, pendejo! ¡Buenos, nos podemos ir, güey! ¡Nos podemos ir, papi! ¡Vámonos, vámonos! ¡Buenos, legal, güey! ¡Todo bien, güey! ¡Nadie te va a pegar aquí! ¡Es un lugar seguro! ¡Ale, pendejo! ¡Amigo, a ver, a ver! ¡Hay un atajo! ¡Hay un atajo! ¡Hay un atajo en el mapa, eh! ¡Hay atajo, güey! ¡Venta, venta, 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 güey! ¡Antes de llegar a la meta! ¡Antes de llegar a la meta! ¡Bajando la curva, dice, a la izquierda, hay un atajo, güey! ¡Tampoco así, Tilín, güey! Buen rebufo, agarré el pusto en el rebufo. ¡Oh, puta madre, güey! ¿Cómo son, cabrón? Voy más rápido. Por eso puse 12, para que tengamos chance de recuperarnos, güey. Bien pensado, güey. Con el pinche 10 de cagar la madre, güey. ¡Mete mucho a la verga! Vámonos, güey. Ya, ya, ya. Ya se acabaron las conchitas, güey. Ah, ¿tú tienes uno o qué, pareja? Eh. Un conchón, dile. Vámonos, Raffiro, vámonos. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Me pegas y te quedas aquí, güey, en lugar de seguirle, güey. Pareja, aquí a la derecha hay un atafo. Dejó tú que me pegas. Dejó tú que me pegas. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Es verdad, güey. No lo había visto, güey. Sí. Ahí tiene turbo, güey. Aguas, aguas, aguas. Sí, ¿tiene turbo? Sí, güey. Sí, güey. Nada más es saber agarrarlo bien, ya. Porque si no, igual le sale. No, Zafiro, no va bien. ¿Qué haces? Güey, no traigo suficiente velocidad. Quítate, quítate. Voy con rebufo. Me enderecese. Me caí, cabrón. Mame, güey. No les vayan a chocar, güey. Quítate ahí. A la verga. Es que agarré rebufo, agarré rebufo. Tío, tío. Aún más limpios, aún más limpios, tío. Bueno, no he sido yo dos puerco, güey. Tú eres el que siempre está mami, mami. ¿Yo? Sí. No, en estas carreras yo juego limpio. En estas carreras yo juego limpio. A la verga. Bueno, yo no te cregué, güey. Perdón, 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 perdón. No fue querida, güey. No pude esquivar, no pude esquivar. Ahí van toda la bola de... No creo. ...animales, güey. Ve esa mamá. ¿Qué forma hizo eso, güey? Ah, ya vi el atajo. Qué loco, güey. Si hay uno, güey. Sí, 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 güey. Tiene su grado de... ...difficultad. Nada más meterse así, güey. Venga, haciendo tus atajos, tío. No mames. Verga. A la verga, el tío, el tío. El tío. Corre por la pista. ¡Los alcanzamos, chavales! ¡Ya los alcanzamos! Venga, ya solo faltan dos puestas, güey. Ya encontré conchas, encontré conchas. Véntatela por el culo. Tengo condicionado. Mi viejo no era el tío, güey. Qué feo. No. Guero, guero. Cuidado, guero, guero. El alca me pegó, güey. A pausos, por favor. Me mandaron hasta séptimo, güey. Bueno, te lo mereces. Ojalá te pudieras sacar. A la verga. A ver, culo el que no agarre el atajo, eh. A ver. Culo, culo si no. A ver. A ver. Que va a ser un cagadero, güey. Si, güey. A la verga. ¿Qué es su madre? Lo agarramos justo. Ay, cabrón, güey. Venga, segurita, venga, segurita. Venga, nada más. Venga, nada más. ¿Cuántos vueltas faltan? Faltan dos vueltas. Una vueltas. No, dos vueltas. No, dos vueltas. No, faltan dos. ¡Dios, profe! No, mames, el rehuso, güey. Sí, sales volando bien culero, güey. Sí, güey. En la primera curva. Sí, güey. Aguas, profe. Aguas, profe. No sé qué tan atajos es. Ve, pinche. A la verga. Qué feo, güey. El laguio bien feo, ¿no? Nomás ustedes. Seguramente. Capota. 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 Cuidado, güey. Cuidado, güey. El laguio también. Llegó el laguio también. Llegó el laguio. Llegó el laguio. Bebe. A la verga, güey. Qué feo. Qué te hice, güey. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. No, mames. Me notó, pero cabrón. Sí, güey. Mínimo, disimulale papi tantito el vergazo. Voy a atajo, güey. Voy a atajo, quítense. A la verga. Mejor no. No, mames. Ya se hicieron mierda. Es un desmadre. Sí, sí, es un desmadre. Qué bueno que no entré. No, no mames. Se mamaron. El pruéceo. El pruéceo. El pruéceo. El pruéceo. No, vamos. Uno de los cuatro parejos. No, no. ¡A la verga! No, mames. ¡No! No me puedo regresar, güey. ¡Ay! Se vuelten dos vueltas, ¿ah? No, ella es la última, güey. Sí. No, no. Falta una. Falta una. ¡Profe! Vámonos, mi niño. Vámonos, mi niño. Vámonos, mi niño. Vámonos, mi niño. Dale, me caguas. Al chile, güey. Es la última, esta, ¿no? Sí. Sí. No, Delta. Te mamaste, güey. No, no. Yo no duelo, güey. Tú le pegaste, cabrón. Tú le pegaste. No. Yo entré, güey. Entraste tú volando, loco. ¡No! Te mamaste, tío. Te mamaste, güey. No, tío. ¿Por qué llegas así, güey? ¡No! Me paró. ¡No, puto Zomiro! ¡No! ¡No! No, pinche, tío. Me caíste así del cielo, güey. No, güey. Puto juego de mierda. Por cerdo, güey. Te cayó el karma. No. No, pinche, tío. La más lo caché, el hijo del ave, güey. Valió malo, güey. Viva malo, güey. Profe, perdón, me iba saliendo del pinche atajo. Ah, no, no fui yo. Fue el alca, güey. No, no, no. Yo no le pegué el alca. No, no, no. Me cayó el tío encima, güey. Me cayó el tío encima, güey. Después te pegó el zafiro. Después te pegó el zafiro. Después te pegó la meta, ¿no? No, no fui yo. No, no fui yo. No, pero ahí traté de cerrar al zafiro. Ah, sí fue el alca. Ah, sí, sí. Me intenté cerrar y se fue pa'l otro lado. Es muy mareado, vergo. Ahí le va a reatar. ¿Por qué gana el pinche, güey, más sucio de todas las putas doce vueltas? Que tú le pegaste, güey, y yo te pegué. Te paso el clip, te me dejaste. Mira, va a ganar el verga de la vuelta más lenta. Qué pedo. Un caso. ¡Chile, güey! Ay, Dios. Te mamaste, güey. Te mamaste, güey. Te mamaste. No quisieron usar sus conchas, güey. Mira, pero los jajás. Sí, ya, las risas no faltaron. Yo le pegué, eh. Ah, la graneta. Ah, profe, ya estaban echando culpa. ¿Qué tal está jalando el Ferrari y tú? ¿Cuál hace con el aleroncito así que le agregaron en el alo? Ok, como le gustó mucho esta. ¿Cómo se ve la situación? ¿Qué pasó? Ah, las de la poli. Ah, huevo, güey. Venga. Sí. Es la última. Ponle cinco estrellas, güey. ¿Cinco estrellas? A ver. Oigan, pero no se van a desalirse de los caminos, amigo. ¿No? Es que está cabrón el camino, ¿no? O sea, no se puede decir tal. Ah, bueno, como el Zofiro, pues sí. Ah, o sea, por el monte y así nada, mame. A ver, Zofiro. No se puede hacer power game. No se puede hacer power game, güey. Si me ponchan… Si me ponchan… Si me ponchan… No se puede hacer el cambio de lo más. No se puede hacer el cambio de lo más. Sí, sí, es el traposo. Vuela bien mamón. Es la última, güey. Sí, sí, es la última. Ah, a ver, tío. Entonces… No más no sabes el camino ya. Todo lo demás. ¿Qué más? Una pequeña explicación. ¿Qué es esto? No puedo decirlo de los policías, ¿no? Es una carrera normal, güey. Pero no te dice por dónde ir, güey. Es una carrera… Ajá. …clandestina, güey. El Comet de ese dos. Ah, perro. Está bien culero, bro. Comet. Oh, qué culero, güey. Sí, güey. El que quieran, pues. Para mí su plan es R.S. Está bueno. Sí, agarré el Comet que dijo el pro. Este, güey. Sí, yo también. Entonces él no te dice por dónde y pues debes llegar, ¿no? Llegar. Llegar a los puntos. Ok. ¿Con quién va a jugar Warzone, tío? Cuéntame. Ya, esa entrada de aire fue una mamada. Contigo no. O sea, Mercedes no los pudo hacer jalar nunca. Contigo no, güey. Y este verga viene y se los pone de frente para que vean cómo las debieron de hacer. No, güey. Al chile, güey. Que locura. Yo juego contigo para acá. Vamos a jugar, vamos a jugar. Yo te invito. Vamos a jugar. Toda, güey. Verga, ya me imagino. Qué bonito. Teniendo peleados a la verga. Imagínate la aventura que se armaría con este güey y yo al huerzo. Sí, no, hombre. Qué bueno, güey. Puta. No me alcanzo a la imaginación. Sí, 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 épico. Es el… Eh, la morra, la morra, no la dejen. Albures tras albures, güey. Yo remato, güey. Ahí está. Mi niño, acelerale, güey. A la verga. ¿Por dónde es? Pi, pi, pi. ¿Cómo que? ¿Jugó a repente en ese lugar? Es para… ¿Para dónde vas, verga? Chingada, madre, güey. Están diciendo, no corten camino. Están todos cortando, güey. No, no te puedes ir por la terracería, güey. Porque ese es para Wargaming. Dice el tío. No, el Mikawa es que se cree Toretto, no mames. Se le viene la clicky. ¡Vamos, qué pedo! ¡Eh! ¡Vámonos, cuervo! ¡Vámonos! ¡A la verga! Me seguirá por aquí. Puta madre, profe. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Cinco estrellas! ¡No mames! Todo derecho, todo derecho, todo derecho a topar con paredes a la izquierda, amigos. ¡A la verga! ¡Verga, güey! ¡Ah, su puta madre! ¡No te metiste, papi! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! Los policías, güey. ¡Están bien hardcore, güey! ¡Están bien hardcore, güey! Los carros a veces atravesan bien cabrón. Los civiles. ¡Están bien hardcore, güey! ¡Están bien hardcore los policías, eh! ¡A la mada! Pues sí, cinco estrellas, güey. ¡A la verga! Si querían... No, y todavía no vienen los hardcore, güey. Espérate adelantito. No, apenas van dos estrellas los dos. ¿Y aquí qué pedo? Es en el centro, güey. Ya. No, me refiero a que... Me balacillaron, güey. ¡No mames por voltearme el puto mapa! ¡No mames! ¡Aquí no es, güey! ¿Quién le dio por aquí? ¡Se mamaron! Salimos, sí, tú, aquí a la derecha, güey. Sí, 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 sí. ¡A la verga! ¡No, vete a la verga! ¿Por dónde es esta mamá? ¿Alga qué le haces, güey? ¡Pues no sé por dónde verga es, güey! ¿En serio, güey? ¡Ese es el cubo! ¡Ese es en cubos! ¡Ese es el cubo! ¡Ese es el cubo, güey! 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 ¡No mames por chacera! ¡No seas mamado! ¡No pasaste en medio, tío! ¡No, güey! ¡Le pegué! ¡Segundo esto! ¡Segundo yo no, pero bueno! ¡Ese es el cubo, güey! ¡No! ¿Qué es esta mamá? ¡Vamos de regreso! ¡Ya sé por dónde voy, gente! ¡Puta madre! ¡No, no mames! ¿Qué es esto, güey? ¡Me pasó el checkpoint! ¡Ah, no mames! ¡Sí! ¡Nos fuimos bien lejos, güey! ¡Esa es la de cómic! ¡Ah, que su puta madre! ¡Es que yo no juego RP, güey! ¡No mames! ¡Confirmo! ¡Ay, coye! ¡Tienes que sumar la balacera! ¡Y no te punchan! ¡Ya chingaste! ¡Te punche! ¡Ya me puncharon, güey! ¡El helicóptero! ¡Ah, ya me puncharon! ¡Ah, ya me puncharon! ¡Ah, puta patuya, güey! ¡Chingas hasta tu madre, mierda! ¡Ah! ¡Ah, fuck! ¡Que me puncharon, loco! ¡Ah, y otra vez, güey! ¡Vete a la vea! ¡La policía tiene un puto tiro, cabrón, güey! ¡No! ¡Y los dos, vete a la verga! ¡Aquí sí está perro, eh, amigos! ¡Con helicóptero y todo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo chiste, ¿no? ¡Ah! ¡El otro está hasta la verga! ¡No mames! ¡Sí! ¡Ay, el SWAT! ¡El SWAT! ¡El SWAT! ¡No sé, güey! ¡Está andando bien duro! ¡Se te cierra bien cabrón, güey! ¡Me están dando todo a la verga! ¡No! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Me están pegando de arriba, güey! ¡Ayuda! ¡Está andando bien duro! ¡Pervisito! ¡Pervisito! ¡Yo no quería cinco! ¡Yo dije tres estaba bien desde un inicio! ¡No me dijeron, güey! ¡No me dijeron, güey! ¡Yo siempre dije tres! ¡Y en este pendejo! ¡Futo en el PSK! ¡Garda, güey! ¡Puta vida, güey! ¡Qué verga! ¡A la verga, güey! ¡Qué verga! ¡A la verga, güey! ¡Puta vida! ¡Adiós! ¡Poli, poli! ¡Sí! ¡Pantalla migra! ¡No, ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Pantalla migra de 20! ¡15 minutos! ¡Aaah! ¡Gente! ¡Ya vamos a este pedo! ¡Ah! ¡A la verga! ¡A la verga, alárguenlo! ¡Bufo! ¡Muchacaleado, pá! ¡Pendejo! ¡Uf! Verga, la balaciza. ¡A la balaciza! ¡Ahí está la meta! ¡No mames qué bueno, bueno! ¡Gora apareció este verga! ¡Nah, güey! ¡Nah, güey! ¡A la verga! ¡A la mierda, güey! ¡No, me tronaron, güey! ¡Fuck! ¡GGt! ¡A la verga! ¡Y justo en la meta! ¡Concha la línea, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Que me blanquearon, güey! ¡No, loco! ¡No, hombre, tío! ¡Le pegó a todo, eh! ¡A todo le pegó, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No pasa mucho, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Estuve 15 minutos esperando, güey! ¡A que me reiniciara, güey! ¡Y aquí no veo nada, güey! ¡No sé qué es! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Qué verguiza! ¡Me van a meter aquí, güey! ¡No, ya! ¡Mátame, pinche poli! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Llega, compadre! ¡Ya mero llega, compadre! ¡No, ya valió verga! ¡¿Qué puedes, abuelito?! ¡No llevo! ¡8! ¡7! ¡No, iba a llegar, güey! ¡No! ¡Voy a llegar, gente! ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¿Quién quedó en primero? ¿Dónde pasamos por Reynosa, Río Bravo? ¡El pedo! ¡A pedo! ¡Nosotros, la gente honesta, no sabemos correr de la policía! ¡Una disculpa, gente! ¡Exacto! ¡Ah, perro! ¡Ah, cuidado! ¡Los niños bien! ¡Ay, tonto! ¡Ay, mi compadre metió 100.000 kilómetros a su camioneta en un mes, güey! ¡Qué verga le vamos a ganar! ¡Hola, hola, mi Río Bravo! ¡No mames! ¡Y de ahí la llevó a cambio de aceite después de los 100.000 kilómetros! ¡Su puta madre! ¡Y dime que no! ¡Pues listo, no! ¡Esta era la última! ¡Sí! ¡Esta era la última! ¡Sí! ¡Esta era! ¡Sí! ¡Bien! ¡Adiós, güey! ¡Feliz año nuevo, Lunara! Chile, qué bueno, para que no llegara Jatake. ¡Iy, Dios mío! ¡No! ¡El David ya está seguro, güey! ¡Ya no regresa Jatake, güey! ¡El David ya no tiene! ¡Tío, a ver, tío! ¿Qué fue lo que...? ¡A ver, tío! ¡A ver, vamos a contar, David! ¡Cuéntalo! 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 ¡Que nada más tan mame, 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 mame! ¡¿Y David?! ¡¿Oy, David?! ¡¿Oy?! ¡También yo voy a contar cosas, no?! ¡Híjole! ¡Cuéntalo! ¡Mame, mame, mame, mame! ¡1v1! ¡Están alzamos! ¡A ver, se cuentan en secreto! ¡1v1 de chismes! ¿Cómo van a decirlo, tío? ¿Van a decir que tienes seis de montes o qué? ¿Hijo de Dios? ¿Se van a dejar un placer, mi tío? No mames. Yo no sé qué está hablando. Pues un placer, tío.